El día de la raza que se conmemora el 12 de octubre es considerado por muchos una fecha de celebración, sin embargo para otros es un acontecimiento que más que festejar se debe lamentar, claro todo depende de criterios y es que fue precisamente ese día el que marcó una nueva era para todos los latinoamericanos, pues fue cuando una tripulación española avistó tierras americanas y surgió una nueva identidad producto del encuentro y fusión de los pueblos originarios del continente americano de los colonizadores. Esta fecha recuerda el avistamiento de tierra por el marinero Rodrigo de Triana en 1492, cuando su tripulación llegaba a la costa del continente. En 1913 el presidente de la Unión Iberoamericana, Faustino Rodríguez San Pedro, propuso una celebración que uniese a España e Iberoamérica, eligiendo para ello el día 12 de octubre. La fecha marca el nacimiento de una nueva identidad, producto del encuentro y fusión de los pueblos originarios del continente americano y los colonizadores españoles, identidad que se conoce hoy en día como Día de la Raza.